Señor, enséñanos a orar. Es posiblemente una pregunta que te has hecho. ¿Cómo aprender a orar? ¿Cómo hacer una oración eficaz? Hoy veremos algunas maneras en que puedes orar eficazmente. Bienvenido al programa Un Momento de Paz. En esta ocasión tenemos un invitado especial para dialogar sobre aspectos de la oración. Andrés Durán, ¿cómo estás? Pastor Esteban, muy bien. Me da mucho gusto. Gracias a Dios. Realmente muy a gusto estar aquí con ustedes. ¿Tú has tenido alguna experiencia sobre la oración? Cuéntanos algo de ti, de tus experiencias que has tenido. Claro que sí, Pastor. Bueno, mi nombre es Andrés Durán, tal como se mencionó anteriormente. Tengo 24 años de edad, soy colombiano. Y pues en realidad la oración ha sido para mí una herramienta importante desde que he sido un niño. Sin embargo, fue hasta los 14 años de edad cuando realmente entendí lo que significa la oración. ¿Y por qué hasta los 14 años? ¿No te habían enseñado a orar entonces? Pues realmente no era tanto por eso. Aunque en mi casa mis padres me enseñaron cómo orar, realmente yo me apropié a la oración. La oración fue en un momento de mi vida en el que realmente sentí que he necesitado de Dios como tú lo puedes estar sintiendo hoy. A los 14 años de edad yo enfrenté una depresión profunda que pues era hasta algo atípico para un adolescente. Sin embargo, aunque los demás pensaban que era un juego de mi parte, que quizá yo quería hacerme la víctima para llamar la atención a otras personas, realmente yo lo estaba experimentando. Y Pastor Esteban, realmente tener una depresión de la cual sientes que no puedes salir, acostarte y sentir que al día siguiente va a amanecer y todo va a seguir igual. Tener un vacío en tu pecho y no saber ni cómo ni por dónde comenzar para solucionarlo realmente no es nada fácil. Nada fácil. Yo creo que más de algunos de los que nos están escuchando y viendo ha sentido esa soledad, ha sentido ese vacío existencial en su corazón, esa desesperación. ¿Por qué no aprender a orar? ¿Y cómo aprendiste a orar? Porque en el pasaje que leímos de Lucas 11.1, los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo aprendiste a orar? Bueno, Pastor, realmente la experiencia no fue breve. Realmente tardé un año en tomar la decisión de arrodillarme y buscar a Dios de todo corazón. En ese momento fue cuando una mañana, después de un año de estar buscando psicólogos, psicoanalistas, de recibir el apoyo de mis padres porque ellos me apoyaron en todo momento y ver los mismos resultados en mi vida emocional, fue cuando a las 4 de la mañana, recuerdo muy bien, decidí arrodillarme en la sala de mi casa y orar, sencillamente hablar con Dios. Recuerdo que había una ventana muy grande donde el sol apenas comenzaba a entrar a la casa y pronto me sumergí en una dinámica en la cual sencillamente todos los días me levantaba, a las 4 de la mañana comenzaba a orar arrodillado y lo hacía en voz alta, es decir, todos en la casa me escuchaban. Pero realmente, aunque todos me escuchaban, yo sentía que solo éramos Dios y yo. Y Pastor, la respuesta realmente no se hizo esperar mucho, porque con cada momento de oración yo abría mis ojos y cuando me percataba ya habían pasado una o dos horas. Y en un par de semanas, Pastor, de una manera totalmente impresionante, yo me sentí totalmente libre de aquello que me había tenido sujeto y oprimido por tanto tiempo. Así que nadie mejor que tú para darnos algunos consejos prácticos de cómo orar, cómo aprender a orar, ¿no? ¿Cómo es que uno puede aprender a orar? Yo diría que es como nadar, ¿no? Que tienes que aventarte al agua para aprender a orar. Y lo mismo, ahora, los discípulos que le hicieron esta pregunta a Jesús, sabían lo que era la oración, practicaban la oración, pero veían que las oraciones de Jesús eran diferentes. Y eso les llamó la atención. Porque a veces pensamos que nuestra oración no pasa del techo. ¿Cómo hacer que pase del techo y llegue al trono de la gracia de Dios nuestras oraciones? Para que veamos el efecto poderoso que tiene Dios en nuestras vidas, que cambia corazones, que cambia inclinaciones, actitudes, hábitos, que nos hacen Cristo más que vencedores, que inclusive puede hacer milagros y es la voluntad de Dios. Milagros en muchos sentidos, en las relaciones que tenemos con los demás, en las enfermedades, en las preocupaciones. Tantas cosas que podemos poner en oraciones, ¿verdad? Sin lugar a dudas. ¿Cuáles serían tus consejos? Algunos consejos, quizás, que pudieras dar a nuestro auditorio y que podían ser útiles para ellos. Si yo no sé orar, nunca he orado. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo a orar, no? Pues, desde mi experiencia... Tú sabías orar, pero ¿dónde comenzó la verdadera experiencia de tu conexión con Dios a través de la oración? Realmente comenzó en la intimidad. Es decir, aunque desde niño había orado en público, en grupo, o en familia, que son oraciones realmente provechosas, provechosas, no tiene el efecto que tiene la oración íntima, la oración entre Dios y uno. O sea, allí tiene lugar lo que Jesús dice, más tú cuando oras, entra a tu recámara, cierra tu puerta y ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te responderá en público. En realidad es así. Y es más, hay muchos lugares en nuestras casas en donde podemos orar de manera tranquila. Uno de ellos es nuestro cuarto, por ejemplo. O sea, hay que buscar un lugar donde orar privadamente, digamos. En el caso tuyo quizás ya no había otro y tú orabas y todos... A un populi en mi casa. Exacto. Pero tu comunicación era íntima, profundamente. Realmente, realmente. Y llegó un punto en el que cuando logré abrazar tanto la oración y darme cuenta del poder real que tenía, porque uno no logra dimensionar el poder que tiene la oración, es decir, Dios actuando de manera inmediata, de manera poderosa en la vida del ser humano, a través de esa herramienta, cuando realmente uno comienza a entrar en esa dinámica. Y, ¿sabe? A partir de esa experiencia, pues la oración se volvió algo natural. Algo natural. Y ya no lo hago en la sala de mi casa. Ahora, lo que me encanta hacer es ir a un patio, a una terraza, a un lugar donde hay árboles, donde de pronto siento la brisa en la noche, donde puedo mirar al cielo y ver las estrellas y de alguna manera percibir a ese Dios grande, a ese Dios maravilloso. Entonces, es en esos momentos donde me olvido de todo, de mi trabajo, de mis responsabilidades, y solo quedamos dos personas. Y es el momento donde puedo descansar, donde puedo realmente experimentar pleno goce en la oración. Maravilloso. Esta es una experiencia que también aguarda a cada uno de nosotros. Dios anhela esos momentos cuando podamos comunicarnos íntima y profundamente con Él. Hay un cambio notable en la vida. Algo pasa en nuestro ser. Es como si Dios no bajara a la tierra, sino nosotros ascendiéramos al cielo. Dios, escuchando nuestras peticiones, oyendo nuestros clamores, es algo que nos hace increíblemente capaces para poder afrontar los desafíos de la vida. ¿Cuántos desafíos que nos aguardan y que estamos padeciendo realmente nos hace incompetentes? De tal manera, pues, que tenemos una herramienta poderosísima. ¿Quiénes pueden orar? Realmente, Dios en su infinito amor ha permitido que toda criatura pueda comunicarse con Él. Sin excepción. Sin excepción. De edad, de... Género. Género. Condición, socioeconómica. Grupo étnico. No hay realmente restricción para la oración. Podemos orar, hacer uso de esta herramienta poderosa que Dios ha puesto al alcance de todo ser humano. No se paga por orar, ¿verdad? De ninguna manera. Ni se cobra. Tampoco. Tampoco. Es absolutamente, ¿qué? Gratis. Y podemos aprender a orar. Entonces, tiene que ser algo privado. ¿Cierto? Claro que sí. Es realmente un ambiente propicio. Y también hay algo más que debemos vencer. Y es un hecho que he podido evidenciar en varias personas que pertenecen a mi círculo más cercano. Muchas veces he visto a un amigo con problemas y se acerca y me dice, Andrés, ora por mí. Y yo le digo, claro que sí, oraré por ti. Pero tú estás orando por esa situación. Y es entonces cuando descubro que ese amigo tan querido cree que Dios no lo escucha. Y muchas veces cree que Dios no lo escucha porque se siente pecador, porque sabe que no está obrando bien. Y de pronto esa vergüenza de sentirse lleno de pecado puede llevarlo a pensar que Dios ha cerrado las puertas del cielo para él. Pero no es así. Por lo contrario. Dios tiene las puertas abiertas para escucharlo. Y de manera específica y de manera muy especial en esos momentos tan difíciles. Es por eso, querido amigo, que hoy te invito a que si te sientes pecador, si te sientes alejado de Dios en estos momentos, por favor, olvídate de esa idea que te dice a tus oídos, Dios no te escucha. Todo lo contrario. Dios nos ama y nos escucha siempre. A todos sin lugar a dudas. Absolutamente. Qué buen consejo, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de poder externar las peticiones, agradecimientos, alguna necesidad. Yo estoy seguro que en algún momento necesitamos que alguien ore por nosotros. Jesús le pidió a sus discípulos que estuviera cerca orando por él en los momentos de su agonía. Cuánto más nosotros debemos orar los unos por los otros. Así que deja conocer tus peticiones, envía tus peticiones a nuestro programa y nosotros estaremos orando por tus grandes necesidades, sin lugar a dudas. Qué bonito que tú pudiste ver, experimentar. No te lo contaron, tú lo viviste y tuviste un renacer espiritual. Sin lugar a dudas. Fue el momento de inflexión, es decir, el antes y el después de mi vida. Y la oración fue realmente el ancla que me permitió salir adelante en medio de ese mar en el que me sentía sumergido y poder ver de nuevo la luz del sol. Y una luz que ha brillado, Pastor, porque realmente yo le confieso que a partir de ese momento mi vida emocional ha sido muy feliz, muy estable. Es decir que esa situación negativa Dios la transformó a través de la oración en un punto fuerte hoy en mi vida. Es más, ahora soy yo el que me veo abocado a ayudar a otros en esos mismos aspectos cuando veo la oportunidad. Entonces Dios sabe lo que hace y eres maravilloso. O sea, la herramienta de la oración es para ti una herramienta indispensable y, digámoslo así, que no puede compararse. De verdad. Y sabe, acabo de recordar otra experiencia. Tenía 18 años de edad y estaba en Barranquilla, mi ciudad natal, estudiando realmente mi carrera universitaria. Y conocí a un profesor. Recuerdo, él ocupaba un cargo alto en la universidad y pues teníamos una relación básicamente de profesor y estudiante. Pero bueno, recuerdo que pronto comenzamos a charlar un poco más. Él se casó con la que fue en algún tiempo una de sus estudiantes y luego de egresar, pues, se unieron en Núcias. Y era algo muy bonito. Era un matrimonio muy feliz. Sin embargo, una noche, recuerdo después ya de un tiempo, él me llamó. Eran las 8 de la noche. Yo estaba en mi casa. Y cuando contesté, realmente pensé que él me iba a hablar sobre algún asunto académico, pero no fue así. Cuando escuché su voz, era la voz de un hombre que estaba totalmente devastado. Y jamás pensé verlo o escucharlo de él en esa situación. Y me contó que su esposa y él habían acordado divorciarse. Y para él era un hecho sumamente doloroso. ¿O no, pastor? No lo he experimentado, pero me imagino en casos que me ha tocado, que es el mundo se cae, se hace añicos, cuando una persona ha perdido un ser querido a través del divorcio. Yo no sé qué situación te encuentres en estos momentos, queridos amigos, queridas amigas. Pero yo sí puedo decirte que Dios puede obrar maravillas. Porque Dios te ama. Yo quisiera invitarte a que nos escribas tus peticiones al web umtv.mx, Momentos de Paz. Anda, ve y comunícate con nosotros. Nosotros estaremos orando por ti. En Facebook, Montemorelos TV. Y al WhatsApp, 826-114-1555. Así que nosotros estaremos orando por ti. Si tú tienes una situación parecida, si tienes un hijo muchas veces lejos de casa o en los vicios sumergido, o si probablemente has perdido tu trabajo, no sabes qué hacer, te sientes vacío, realmente desesperado, no sabes qué decisión tomar. Envíanos tus pedidos de oración y podemos nosotros interceder por ello. Como tú intercediste por este maestro tuyo. Y de una manera que no pensé. Porque en esa misma llamada, él me pidió, Andrés, quiero que oremos. Jamás pensé que él iba a hacerme una petición así. Porque era un hombre que aún confesaba no creer en Dios. Pero realmente él percibió que Dios lo amaba. Y en ese momento me arrodillé ahí en mi cuarto. Y en ese momento sé que él también se arrodilló. Y pudimos orar a través del teléfono. Duramos una hora, pastor, recuerdo. Él lloraba en medio de esa llamada. Él realmente manifestaba todo lo que sentía a Dios. Y pronto comenzó un proceso de oración y acompañamiento psicológico. Y así le pude recomendar a una profesional de la salud mental que le pude ayudar a él a realmente salir de la situación tan dolorosa. Así como tú, querido amigo, también puedes hacerlo. Dios es grande. Y deja la oración para que tú realmente puedas tomarla, decirte de ella y decir, hay un mejor mañana para mí. Por eso de nuevo te invitamos. Puedes ir a nuestra página en Facebook, Montemorelos TV. O sencillamente escribir al WhatsApp, 826-114-1555. O bien en la web, umtv.mx.com. Así que hazlo ahora, por favor. Mi amigo, hoy, pastor, me pude dar cuenta a través de su WhatsApp, aunque tengo mucho tiempo que no hablo con él, vi una foto en la que estaba con una nueva esposa y con una hermosa criatura que no había podido tener en su anterior matrimonio. Y de pronto le escribí y me dijo, Andrés, soy feliz. Dios me ha provisto realmente de una persona maravillosa y la oración ocupa un lugar muy importante en ella. Maravilloso. Realmente Dios le dio una segunda oportunidad. Así es. Y una oportunidad que supo aprovechar precisamente porque supo orar. Y tú estabas cerca. Ojalá que ustedes también tengan personas cerca de ustedes que pueden orar, no solo ustedes, sino también ellos por ustedes. Porque debemos orar los unos por los otros. Todos necesitamos orar. La oración es el aliento del alma. Necesitamos orar. Hoy tenemos algunos pedidos de oración que nos han llegado y vamos a darlo a conocer a nuestros amigos televidentes. Jacqueline pide por Luis que lucha con las drogas. Jacqueline, créeme que estaremos orando por Luis. Sin duda alguna, esto no se podrá lograr si no nos juntamos para orar. Jacqueline también pide por su vida espiritual. No importa donde estés, Jacqueline, vamos a estar orando por ti para que Dios, si tú quieres, Dios puede hacer maravillas a favor de tu vida espiritual. Agradecemos también a Ellison y a Poliana que fueron asaltados esta semana y Dios les cuidó la vida. Ellison y Poliana fueron asaltados, pero Dios en su infinita gracia los libró y dan agradecimiento en este programa. Gracias a Dios. Ana pide por Marisa, su mamá, que está internada en el hospital. Sí, vamos a estar orando por Marisa, Ana. Y quisiera recordar también a una amiga nuestra, Rosita, que fue operada de un tumor, pero que está en franca recuperación gracias a Dios y a sus oraciones, queridos amigos. Claro que sí. ¿Tienes alguna otra, Jim? Claro, pastor. Y realmente estas dos peticiones que voy a mencionar son especiales porque Jesús ama a los niños. Y lo mostró cuando estuvo con nosotros en esta tierra. Por eso hoy queremos también orar por Danielita, de ocho meses, de quien ha manifestado no se encuentra muy bien de salud. Así que es una hermosa criatura por la cual hemos de orar y realmente ver la mano de Dios actuando en su vida. También tenemos a una pareja, a Gaby y a Vicente, quienes manifiestan la imposibilidad de tener hijos en su matrimonio. Pero sé que así como mi amigo, es posible que Dios pueda darles ese hermoso regalo. Bueno, en el pasado han habido milagros que Dios ha hecho. Recuerden que realmente el linaje de donde vendría Jesús viene de personas que no podían tener bebés. Así es. Pero Dios en su infinita gracia realmente les proveyó, los capacitó para poder tener bebés. David pide por Loretta Mayo. Definitivamente, mucha gente está orando por Loretta Mayo. Una situación desesperada de salud. Y de aquí un saludo para toda la familia Mayo que en algún momento nos estará mirando desde allá de San Antonio, donde está la familia Mayo en este dilema de salud. Enviamos nuestras, digamoslo, simpatías, nuestras oraciones y seguiremos orando por esta familia. Y les agradezco a todos los que ven este programa para que sigan orando por las peticiones que estamos dando a comunicar en este programa. Así es. Somos todos un pueblo que puede orar junto. Así es. Así que también hoy la maestra Dalila Castellanos desea enviar unos saludos y orar especialmente por Rossi Baltazar y Blanca María Leal, quienes sabemos que Dios ha puesto en especial atención y en sus manos están para que puedan seguir mejorando. Sin duda alguna. Tenemos también aquí a Magdalena. Pide por Julieta su salud y sus hijos. Vamos a estar orando por Julieta, Magdalena. Ten esa plena seguridad y confianza. Se han hecho muchos estudios, ¿sabes, Andrés? Sobre lo que pasa cuando uno ora. Y hay mecanismos dentro del organismo, dentro de la mente, que actúan poderosamente cuando se hacen oraciones de fe. Ahora, es designio de Dios. Es parte del plan de Dios que nuestras oraciones sean contestadas. Claro. Para su honra y honor. Para que su nombre sea exaltado. Así que sigamos orando. Son tres promesas poderosas para orar. Así que es otro consejo práctico para orar. Cuando tú oras, abre la Biblia. Abre la Biblia y recuerda las promesas de Dios. Recuerda las promesas de Dios. Al estar recordando las promesas de Dios, ¿qué pasa cuando tú oras? Sencillamente puede tu fe aumentar, tu confianza en que hay alguien que te ama, que te conoce, que comprende lo que sientes y que sin duda te responderá en su magna sabiduría y con su gran poder. Así es. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios su bendición. Y vamos a orar. Aquí hay otro pedido más. Oración para el hermano Manuel Díaz, que lo operaron de la Iglesia Bellavista, en Cadereyta. Vamos a estar orando, hermano Manuel, por su recuperación, dado que la oración puede mucho y puede mucho y eficazmente hacer cambios notables en nuestro organismo, inclusive. Sin lugar a dudas. La oración tiene un poder increíble. Así que vamos a orar por estas peticiones. Creo que nos está llegando otra petición más, otro motivo de oración. Qué bueno, ¿verdad? Amigos, anímense, envíen sus pedidos de oración, que nosotros con muchísimo gusto tenemos un grupo de guerreros de la oración que no solo estaremos orando aquí. Andrés, oramos por estas peticiones en los grupos de oración, en los bandos de oración que tenemos. Magdalena pide por Manuel Gómez. Vamos a estar orando por Manuel Gómez Magdalena. Vamos a orar en estos momentos. Vamos a inclinar el rostro por reverencia. Vamos a orar a Dios. Bendito Padre que estás en los cielos. En esta ocasión, venimos inclinando el rostro delante de tu presencia para agradecerte por el don precioso que nos das de la familia, de la vida. Y a poner en tus manos estas peticiones, Señor, que se elevan delante de ti, que tú conoces cada situación, cada corazón, cada motivo, Señor, y las dejamos todos en tus preciosas manos de amor para que tú, oh Dios, a través del efecto poderoso de tu espíritu, podamos, oh Dios eterno, comprobar cuán bueno eres, cuán poderoso y cuán amante eres de nosotros. Por ello, los ponemos todos en tus manos de amor. Señor, recordando siempre, Señor, que debemos a la sangre de Cristo el perdón de nuestros pecados y el gozo y esperanza de la vida eterna. Porque después de todo, Señor, Cristo vendrá y transformará nuestro cuerpo enfermizo dado a la muerte por uno inmortal y cambiará toda esta tierra en un vergel para honra y gloria de tu nombre. Ponemos en tus manos a todas las familias que han venido peticiones en esta ocasión y pedimos que la mano de Dios los guíe, los aliente, los anime, les dé esperanza, les dé fe y mucho amor entre todos porque es la única manera de ver la gloria de Dios brillar. Te alabamos, Señor, y nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues, Andrés, el tiempo es breve y tenemos que despedirnos. Agradecemos a todos ustedes por estar sintonizando con nosotros en este programa sencillo, corto, de la oración. No se olvide de volver a sintonizarnos, de volver a localizar este programa y enviarnos sus peticiones aunque estemos fuera del aire, todavía podemos orar por todo lo que ustedes nos envíen. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Andrés. Con el mayor placer. Por tu simpatía, por tus buenos consejos que tenemos para nosotros. En síntesis, tú dirías qué debemos hacer prácticamente para la oración. Sencillamente, saber que hay un Dios que nos ama, que se interesa en nuestras vidas, que nos escucha y que tiene el poder para transformarnos. Solo tenemos que dar la decisión hoy. Así que, querido amigo, hazlo hoy porque Dios está siempre allí. No se olviden de escribirnos a la web umtvmx.mx diagonal momentos de paz y al Facebook Montemorelos TV al WhatsApp 826-114-1555. Estaremos orando por todas sus peticiones y los tomaremos muy en cuenta y los llevaremos en el corazón al trono de la gracia de Dios. Que Dios pueda bendecir sus hogares y que nos vuelvan a sintonizar en un momento de paz. Que Dios les bendiga a todos y todos puedan gozar de su amor. de su amor.